Bienvenidos a mi canal Variedad en tu cocina Aprovechando que estamos tan cerca ya de las navidades Hoy os he traído este turrón de chocolate crujiente Es un turrón que está súper rico y que merece la pena de hacer Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 300 gramos de chocolate con leche o podríamos utilizar la mezcla de dos chocolates Es decir, 150 gramos de chocolate con leche y otros 150 gramos de chocolate negro Todo depende del sabor que queramos conseguir Unos 80 gramos aproximadamente de arroz inflado Yo he cogido este que viene con chocolate Dos cucharaditas de aceite de girasol El molde que voy a utilizar tiene 18 centímetros de largo Por 12 de ancho por 6 de alto Y le he puesto un plástico en la base Para que luego al desmoldarlo nos resulte mucho más fácil Lo primero que haremos será derretir el chocolate Ya sea en un cazo al baño María O como en mi caso, que es más rápido En el microondas a intervalos cortos de unos 10 o 15 segundos A potencia máxima Cuando esté bien derretido el chocolate Le añadimos el aceite Y mezclamos El chocolate va cogiendo un brillo muy bonito En cuanto tengamos el chocolate bien mezclado con el aceite Vamos añadiendo los copos de arroz inflado Teniendo todo bien mezclado Nos lo llevamos al molde Y ahora tapamos con el plástico Vamos a ir desenvolviendo el turrón Tal y como podéis comprobar Aquí tengo nuestro turrón de chocolate crujiente Se rompe un poquito Y cada vez que se rompe voy comiendo Está súper rico De verdad Tenéis que probar a hacer este turrón Está tan rico Y además es tan fácil de elaborar Que estoy más que segura Que aunque no sea Navidad Más de una vez a lo largo del año Vais a preparar esta receta ¿Sí o no? Si te ha gustado este vídeo Te invito a que me regales un like Y compartas con tus amigos, familiares, redes sociales Y si aún no eres suscriptor Te invito a que lo hagas para recibir nuevas recetas No esperes a que te lo cuenten Estás con tu Dare Y si aún nos hagas para recibir más Y ahora el primero Un saludo Y si aún no es posible ¡Has visto la patients! ¡Has visto la juventud y por después! Gracias.